En el último juego... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Es perfecto! ¡Perfecto! Podemos ver que rápidamente... ¡Double play! Este doble play es... pero es Beirut. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Para... Como podemos ver, vemos un derecho ya en el montículo a Coray Senga y viene Baby Ruth. Y se va para la callosa Baby Ruth. Dato curioso. Sabiendo que hay muchos sweet cheaters y hay dos zurdos, hay un derecho en la lomita. ¡Qué curioso! ¡Eso está bien curioso! ¡Línea! ¡De parte de posada! Porque aquí es el lower seat. ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡De Ali Rojman! Este... Baby Ruth. ¡De pecho! ¡De pecho! ¡No! ¡No hace rico! Importante, gente. El que gane aquí se lleva... Creo que seis mil dólares, ¿verdad? El segundo lugar se lleva cinco mil. Creo que seis mil y cuatro mil. Puede ser. A lo mejor lo vimos. Pero seis mil le caen bien a cualquiera. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hay... Gente, algo que... Alex está ganando, no importando qué. Ok. ¡Perfecto! ¡Perfecto! De parte de Keter Marte... Algo que quería mencionarles. Era que esta gente batea 500 con todo el mundo en Legend. Esto es algo bien ridículo. Redondi viene en caja cuadrada, pero... Le tengo algo bien curioso. Yo sé que tú picheas con eso o llegaste a pichear con eso, pero viste a Alex K. El mejor del torneo utilizando análogo. Eso es algo que... Sí, lo vi. Y tú sabes que él no es la única persona que está usando análogo. No sé si tú te diste cuenta ayer, si llegaste a ver los partidos. Wenz también está usando análogo. No, el de Wenz no lo vi. So, Wenz no ha parado de usar análogo y lo usa muy, muy, muy bien. Doté y a veces no. Puede ser algo que te ayude. Pero eso está en cuestión de riesgo que tú quieras tomar como jugador. ¿Vieron? Le sacaron out a su carta favorita, a Larry Walker. Sí, este... Sí. ¿Se están preguntando sobre eso? Eso es lo que está pasando. Uh-oh. Uh-oh. Se va para atrás, para atrás, por el right field. Muy buen swing. Y eso va a ser... Salió de contact. Ok. Importante mencionar, el resultado del batazo se define por el resultado que está abajo, no por lo que estamos viendo visualmente. En el último juego... Sí, correcto. Uh-oh. 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 Perfecto, perfecto. De parte de Keter Martez. Y te lo comparto porque sé que yo no estoy a ese nivel. Fue algo que noté. Con dos outs, esta gente se vuelve letales. Mientras vemos otro doblete. Lleva tres extra bases consecutivos. Uh-oh. Es perfecto, perfecto. De parte de Jorge Posada. Y me encantaría saber a dónde llegó esa pelota. Estamos viendo perfecto, perfecto de Ali Rochman. Yo creo que... ¿Viene por ahí? A mí. No. Posada en el círculo espera. Uh-oh. Escobar. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Y, posiblemente, muchos de nosotros lo tenemos para que haya un ambidiestro más en el equipo. Vemos un batazo de 96 millas de... ¡El Mookie! ¡El Mookie! ¡El Mookie! Haciendo una jugada. Chéguate. Le voy a hacer una pregunta para que el chat vacile un ratito. No veo a George Brett. 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 Sin exclamación, drops. Con eso. Si te salen unos buenos, pues me tragué a mí. Eso fue lo que tú dijiste. Uh-oh. Yo no hablo de buenos, pero nosotros aquí hablamos de perfectos, perfectos para el left field. X Gaming con dos y de punto. Ahora es. Con dos, vamos. Es un perfecto, perfecto para el right field de Carlos. Eso fue un screwball. Un screwball pegado. Que no se lo había tirado en todos los turnos anteriores. Le dio un perfecto. Y todo con dos outs. Batazo para el left field. Y entra una carrera más. Este partido se pone 13 carreras por 10. Y con dos outs. Anotó yo una carrera con dos outs. Se viene el verdadero rally. El desenlace de este turno. Perfecto. Perfecto. Otra vez. Y no creo que lo mande. Dos bolas. Dos y cero. Va a ser llenado. Yo prefiero un cuadrangular que una base por bola. Se acabó el juego. Línea para la segunda base. Sí, también. Este... Alex K. no es latino. Quizá tenga descendencia latina. Pero no... Que yo sepa. No es latino. Y... Tiro de parte del centro field. Y es A1 en tercera. Tiene que estar contento de que sale de esa entrada. Con esos replay. Porque eso parecía ser una entrada... Imposible. Eso se fue. ¡Bam! ¡Bam! ¡Wow! Otra vez Escobar. Da un no doubted para el left field just early. No me acuerdo quiénes eran el octavo y noveno bájate. ¡Oh, oh! Creo que es un cuadrangular de parte de Nico. Nico contra Zurdo. 125 de contacto. Y este partido se pone tres carreras por dos. Esto va a estar impresionante. Alex K. respondiendo. Está tres a dos. Claro, claro. Aquí también te dice la facilidad con la que ellos le dan a pichos incómodos. ¡Mira eso! Y como ese es perfecto perfecto de parte de Carlos Santana. ¡Wow! Habían bases llenas y Eduardo Escobar en la caja de bateo. Podemos ver que rápidamente... El batería unido para home. Este doble play es súper importante para Alex Got Killed. Pero viene Carlos Santana con el perfect perfect para el centro field. Y esto es un clase de cuadrangular de 445 pies. ¡Wow! Mr. Dos Out versus Mr. Perfect Perfect. Es a propósito. Parece. Cógeme dos outs ahí que voy a batir a la hora. ¡Wow! Uno de los dos de la banca. Ok, 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 ok. Bueno, Larry Walker, lefty, lefty, para el right field a 98. 98 millas y esa pelota se fue del estadio. Eh, importante. Lo malo de esto no es que realmente no haya anotado carreras. Es que Alex K está anotando carreras. So, cada entrada que pasa, Alex K anota dos, tres carreritas y cuando te das cuenta estás diez abajo y estamos hablando de Mercy Territory. Aunque esta gente sabemos que son buenos ofensivamente, lo suficiente como para hacerte siete o ocho carreras en una entrada, tú no quieres estar en Mercy Territory. Babe Ruth. Yo digo Babe Ruth, es que es Babe Ruth, pero es Babe Ruth. ¡Perfect Perfect! Para el right field, el jardín derecho. A dos carreras y estamos hablando de que es un posible Mercy. Pero viene este a dar otro Perfect Perfect. Olvídate del doble play, vamos a enfocarnos en esta entrada porque es un Perfect Perfect y está cerca como dice el profe. No sé si les permitan repetirlos después de los juegos o algo así, pero... Yo no sé si los permiten repetirlos, pero yo debería repetir este cuadrangular para el right field de parte de Carlos Santana y este partido se pone por diez carreras, doce a dos. Lo va a robar, lo va a robar, lo va a robar. ¡Y lo robó! ¡Oh! Que César Martés se roba ese cuadrangular es Mercy. Sí, importante. Cayó el primero. Ya Alex Ké está viendo que está dominando. Lo está dominando con Andy Petit. ¡Ey! Por si viera de que aquí, con dos outs, me gustaría ver, por lo menos, que el juego se ponga doce a siete. Muy buena, muy interesante, porque viene Ali Rochman con el Perfect Perfect por el jardín derecho y esa pelota todavía no quiere caer. ¡Wow! ¡Wow! Honestamente, no creo que... Tiene que ser mínimo cuatro carreras. Sí, sí. Realmente, obviamente, viendo ahora el resultado del desenlace, como están hablando, no fue lo mejor. Este... Está en serio. Está en serio. Segunda base, señores. Está en serio. Está en serio. Entiendo que no. Yo creo que ellos hicieron el año pasado fue que los unieron. Como que el progreso del season nuevo te daba progreso del season anterior. Correcto. Así que nada. Estamos viendo... Estamos viendo aquí a Amiru. Estamos viendo aquí a Amiru. Eh... Roletita Parciore. Cae el segundo out de la entrada. Haciendo tres, cuatro carreras por entrada. Podría ser algo... Oh, no. Podemos ver ahora. Perfecto, perfecto para Rightfield. De parte de Jimmy Rowling. Eh... Hemos visto que en ese último partido estuvo varias entradas sin hacer carreras. Vemos ahora mismo un batazo para el gap. De que de Marte, posiblemente mínimo doble. Como un comentario que acaba de escribir aquí Miguel. Eh... Que era algo que casualidad me menciona ahora mismito cuando terminamos de hablar. Alekaquil se está viendo que tiene problemas con los zurdos. Eso es lo que parece ser. Con los piches zurdos. Eh... Realmente, eh... Algo que... Que... Que me impresiona ver. Eh... Eh... Vimos ayer si él se enfrentó, eh... Por cierta razón. Eh... Eh... La... La serie contra Wentz. Wentz usó muchos derechos. Por cierta razón. Y él se vio muy cómodo batiendo la derecha. Eh... Pero... Eh... Yo he visto mucho gameplay de él. Y él... Él ha tenido... Tiene muy buenos resultados contra zurdos. Me estaría bien curioso el porqué se siente... Se ve incómodo con lanzar a zurdos. Eh... Cuando básicamente lo que tenemos... Eh... Son... Bateadores... Eh... Lanzadores zurdos en este juego. Sí, por eso es. Pero se está viendo más... Más incómodo. Pero mientras tanto ahora mismo... Alex Key está bateando. Está uno a cero arriba. Tiene hombre en tercer ayunado. Y está bateando a Arlie Rochman. Es algo que nadie ha visto todavía. Gente... Nadie va a usar de Wildcard los 99. Pero utilizar... Los piches 99... Van a dominar... En el Season 1. ¡BAM! Mientras tanto... Viene Larry Walker. La carta favorita de Alex Key. Perfecto, perfecto. Opo Tacos para el jardín izquierdo. O sea, estamos hablando... De que estamos viendo... Yo creo que ya... Ante nuestros ojos tenemos... Que Alex Key está diciendo... Yo soy el mejor jugador que Gakir. Vimos a Gakir jugar muy buen... Un muy buen juego. Pero Alex Key compitió muy bien... También. En este... En el juego pasado... Alex Key no pudo competir. Y en este juego... Alex Key está tomando la delantera... Y me está preocupando Alex Key ahora mismo. Eh... Me gustaría ver eso... Para ver... También esos Perfect Perfect de Nico Gurrum... Para el left field... Eh... Realmente... Mister... Dos out... Alex Key le ganó a Alex Gakir... En la ronda de eliminación. El único invicto... En la ronda de clasificatoria... Fue Alex Key. So... Eso... Eso va a caer... ¡Cayó! ¡A correr! Ahora es... Mínimo doble... Con RBI... Sin out... Este juego se pone 5 carreras por cero... Sexto bate... Ah... Sus quinto bate... Perdóname... Eh... De parte de Alex Gakir... Versus... Ahí está. Viene el primer Perfect Perfect que vemos... Hablando de Rey de Roma... Y mira el Perfect Perfect que se asoma... Para el right field... ¿A dónde llegó esa pelota? Cuatro algo nueve. Vamos a ver cómo puede ejecutar... Quiere el martel... Sexto bate... De parte de Alex Key... Alex Gakir... ¡Era un perfect perfect! ¡Para el left field! Y Marte... ¿A dónde llegó eso? Eh... Y es lo que... Lo que... Lo que básicamente... Caracteriza a Alex Gakir... Batazo que casi no coge el segunda base... Y se arriesgó... Y Pajón... Y tira... Y tira... ¡Sí! Y este partido se pone 6 carreras por 4... Y vemos una reacción de Profe... A la banda Alex Gakir... ¡Wow! ¡Qué buena decisión! Yo... Eso fue muy riesgoso... Sabiendo que tiene las bases llenas... Para Jimmy Rowling... Fue muy riesgoso... Y le funcionó... Joby Milner... El surdo más incómodo que tiene el juego... No para... Que tan cómodo tú seas... Viene Jimmy Rowling... Otro perfect... Perfect... De parte de... De Alex Gakir... 4-14... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente eso fue una... O sea... Fue un AB muy importante... Porque pudo sacar a Alex Gakir... Esta entrada... Claro que sí... Mientras tanto... Este... Ya tenemos el primero de la entrada... Y rápidamente batea para... ¡Uf! Yo pienso que él se va a ir para Hong... Porque creo que es Marte... Que está en segundo... ¡Sí! Y en su ofensiva... Y lo bueno... De darle un perfect perfect... Después de ese error... Del primera base... Para el right field... Right center... A 109 millas... Y este partido se pone... Rápidamente... 12 carreras... Por 6... Es lo que te digo, profe... Una entrada... Que tú no hagas carrera... Es... Es súper mortal para ti... Sí, sí... Demasiado... Demasiado... Importante... Hablemos de Jimmy Rowling... Creo que lleva... Dos... Dos cuadrangulares... 6 carreras... Ajá... Sí... El... 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 Creo que su primer... Creo que su primer... Perfect perfect que él dio de juego fue... Jimmy Rowling... En la entrada anterior... No estoy seguro... Pero sé que lleva 6 carreras... En los últimos dos turnos... Uf... Después de haber hecho un mal check swing... Un mal swing... Viene un early de parte de Babe Ruth... A 100 millas... Y se pone a este partido... 12... 12 carreras... Por 7... Tú no quieres que... Que quede caliente... Tú no quieres que... Que quede monta un rally... También el profe aquí... San Diego... Estoy otra live con Scan... Y con Scofy en inglés... Y gracias a todos por el apoyo... Que ustedes están dando... Al casting en español... Eso es algo que ellos ven... Eso es algo que... Le están dando la oportunidad... Para que ustedes se disfruten... Y se entretengan... Viendo estos juegos... Y también... Que ellos son muy buenos... Ellos pueden también... Tomar más... Más malas decisiones... Porque su ofensiva es muy buena... También... ¡Uy, jugadón! ¡Quieto! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! ¡Qué jugada de Jimmy Rogan! ¡Si fue quieto! Miren... Quillete Marte... El peligroso... Quillete Marte... Posiblemente... No sea doble play... ¡Y si es doble play! ¡No! ¡Muy buena jugada de Alex K! ¡Por no mirarlo! ¡Muy buena jugada de Alex K! ¡Que inteligente de Alex K! ¡Wow! Inteligente... Pero no tanto... Bueno... Eh... Pareciera que Marte hizo un No Doubted... ¡¿Qué?! ¡Yo vi que... Que Marte hizo... La animación de No Doubted... ¡Wow! ¡Salió de la entrada, Jay! Tenemos que jugar... Y también tenemos que castearlo... No... No sería... No será muy conveniente... ¡Jejeje! ¡Van! Bueno... Rápidamente... Viene... Quietar Marte... Da... Batazo para el Gap... Eh... Entra otra carrera... Eh... Lo que dijimos anteriormente... Creo que ya en las últimas dos entradas... Ya han hecho... Ya... Ya... Si ha hecho carrera... Pero... Ahora viene Carlos Santana... Con el perfect... 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 Para Rayfield... A 112 millas... Y ahora viene la mejor parte del line... ¿No? Que... Que es Jimmy Rowling... Lleva dos cuadrangulares... 6 RBIs... Dos onrunners de tres carreras... Vamos a ver qué hace ahora... Eh... Poquito a poco... Aquí le está diciendo... Estoy aquí... Estoy aquí... De vía al oponente... A Alex Cain... No puedes... No puedes quedarte... Eh... Ganando... Y no siendo carreras... Y no anotando carreras... Como este, Just Early de Forward Que se le quedó por ahí en la cretita Para Rayfield a 103 millas ¿A dónde? Gracias a todas las personas que están sintonizando Estos canales, las transmisiones en español También los que están transmitiendo Este cuadrangular de Ali Rochman Para Rayfield a 104 millas ¿A dónde llegó esa pelota? Para estar en Mercy Rule Territory Wow, wow, wow ¡No! ¡Es Mookie! La carta favorita del profe Mookie Betts ¿Qué tú tienes que decir de Mookie ahí? ¡Oh! 473 cuantos en el left field ¡El Mookie! Lo ha hecho de todo, lo ha hecho de todo Yo por mi lado no Todas las personas que quieran más drop Pueden seguir a Pueden ir a donde el profe O pueden ver a Jurickson Profile Yéndose para el left field Y poniendo este partido 18, 19 carreras a 9 Ya estamos en el Mercy Rule Territory Gente, 3 outs de parte de Gakil El skate y se programa campeón Alta parte de la séptima Y no para de batear No piensa parar de batear ¿Y con cuántos outs fue todo esto? Con dos outs Otro batazo más de Escobar Ya no está dando perfect, perfect Pero está dando good Y los good son cuadrangular Son extra bases No importa lo que sea Son extra bases En posicion de anotar no En base Es peligroso Pero no importa Lo peligroso que sea Jimmy Rory Encuentra una esquinita En por tercera Y hace un sencillo RBI Un RBI single Doblete Wow Wow, wow, wow Otra carrera más Para Alex Gakil ¿Cuántas carreras con 2 outs? Gente, 3 outs Se acaba el juego O sea Alex Gakil Tiene que anotar Mínimo 3 carreras 1 out Alex Gakil Tiene 2 outs Para que Gakil Se projame campeón De Bullpen Bash Esports de MVH Antes de que se acabe esto Gracias Jay Gracias a los muchachos Gracias a todos por el apoyo Gracias a Ramses Al Esports de MVH A Skynes Coffee Espero que le esté yendo bien Por allá Por el canal oficial Gracias por el apoyo Si se acaba esto Aquí ahora Los esperamos en los Chaptership Series Que vienen en junio También van a seguir Viniendo más torneos Durante todo el año Gracias por el apoyo Síganos en nuestras redes En Instagram En Facebook En YouTube En Twitch En TikTok En Kik Profe Gaming TV Y JX Gaming Con doble I de punto Son dos Vamos a ver aquí Un cambio Ponchete Uno de los poquitos ponches Marami que te interrumpa Los poquitos ponches Que estamos viendo En otros partidos El último out Mira quién pasa En el último out Sí Importante Formfat Es la carta favorita De Alex K Y viene Batazo para el centro field Se va para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y esa bola No va a regresar A 100 millas 418 Creo que eso demuestra Que es su carta favorita Correcto Correcto Para mantenerse en vida Viene posada Doble Y este partido Ha concluido Hemos visto El Segundo Mercy De esta serie La primera Alex K La segunda Alex Got Q Y este partido Ha concluido Para asegurarnos Alex Got Q Es el campeón Del Buper Batch Wow 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 Felicidades Alex Got Q Felicidades Alex K Ambos Los mejores del mundo Los vimos aquí 6 mil dólares Uno 4 mil dólares El otro Los dos Se dieron Mercy Yo creo que los dos Se van con ganas Todavía De encontrarse En otra final Definitivamente Si llegaste a esta parte Del video Significa que el video Te gustó Así que necesito Que por favor Me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote Activando la campanita Escribiendo algo En los comentarios De si te gustó Este contenido Si no te gustó Este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos Más que YouTube Te está recomendando Suscríbete Activa la campanita Y no olvides Seguirme en todas Las redes sociales Que los links Están abajo En la descripción del video Te veo